Hoy vamos a reciclar una botella de una forma súper fácil. Lo primero que voy a hacer es con un punzón quitarle esta parte metálica que tiene la botella que bueno, es como una especie de lata o metal, no sé explicarlo. Está blandito, como veis con el punzón la puedo ir levantando y retirando. Quitamos esta pieza para trabajar mucho más cómodos. Ya nos queda solamente la parte del tapón que sí la voy a dejar. Coloco porcelana fría sobre este molde en el cual previamente he puesto un poquito de harina de arroz para que la porcelana no se pegue. Con mucho cuidado voy apretando bien la porcelana fría para que se queden marcados todos los rasgos de este bonito marco. Ahora sacamos la porcelana fría del molde con mucho cuidado. Vamos a hacer dos marcos de este tipo. Este molde lo compré, no recuerdo si fue en Amazon o en AliExpress. Os dejaré de todos modos el enlace, si no de este, de alguno parecido, en la cajita de información del vídeo. Como veis, antes de colocar el segundo trozo de porcelana fría, aplico harina de arroz para que de esta forma no se quede pegada la porcelana en el fondo del molde. Y como ya he dicho, hacemos dos marcos de porcelana fría. Y con la porcelana fría aún fresca, vamos a aplicar cola por la parte de detrás para pegarla en la botella. Poquita cola y bien extendida. Una vez seca la porcelana fría, vamos a pintar toda la botella con gesso blanco. O también podemos utilizar una imprimación todoterreno. Una vez seco el gesso, voy a pintar la ventana que queda dentro del marco con pintura acrílica blanca. A continuación, vamos a pintar el marco de porcelana fría y la parte exterior de la ventanita con pintura acrílica. Yo he elegido este tono ciruela, pero tú puedes elegir el color que más te guste. Una vez seca la botella, vamos a coger un poco de pintura de color marrón, pintura acrílica, y le vamos a echar unas gotas de agua para ponerla bastante aguada. Después vamos a pasar el pincel por todos los rincones del marco y vamos a retirar el excedente con una toallita húmeda para que nos quede un efecto envejecido. Y nos queda un efecto envejecido como este. Para decorar el interior del marco de porcelana fría, voy a utilizar esta servilleta de flores tan bonita. Vamos a marcar con un pincel y un poquito de agua el contorno de dos de las flores y vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Vamos recortando la flor y quitamos lo máximo posible de la zona blanca. Como os digo, vamos a ajustar la flor al tamaño más o menos del marco. Con pegamento para decoupage y un pincel ancho y plano, vamos a pegar la flor dentro del marco. Aplicamos el pegamento desde el centro hacia afuera con pinceladas suaves sin apretar, bastante cargadas de pegamento para que no se rompa la servilleta. Hacemos esto en los dos marcos que hemos colocado en la botella. Con cera dorada, vamos a marcar todo el relieve del marco de porcelana fría. A continuación, vamos a hacer un craquelado cristal, que es un craquelado que se hace con un craquelador de dos componentes. Vamos a pintar dentro del marco y el exterior de la botella con el componente número uno del craquelador. Han transcurrido dos horas y ahora vamos a aplicar la segunda capa del producto número dos. Pintamos toda la botella con el craquelador número dos y lo dejamos secar. Una vez transcurrido el tiempo de secado, ya debe de estar hecho el craquelado y lo vamos a evidenciar con una cera dorada. Aplicamos esta cera en crema y la vamos extendiendo con un papel, con una servilleta de papel, papel seco. Y como veis, la cera va penetrando en el craquelado y fijaros qué preciosidad, qué efecto más bonito. Para disimular el tapón voy a pegar cola de ratón de color dorado con silicona fría. Vamos a ir envolviendo todo el tapón. Y para terminar aplicamos una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Y por fin tenemos nuestra botella reciclada. Fijaros qué efecto más bonito este craquelado con un dorado de fondo. En fin, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.